perfecto señoritas pues nada fish versus fish megalodon pero ya hicimos el básico luego el de 25 el de norimí 10 y norimí 25 esteban vamos a hacer el avanzado vale el chasing vamos a utilizar todas las estrategias de komodo de saulo costa de charlie carrel y de y de jolan cohen vale bien he abierto sólo tres mesas iremos comentando vale las cosas que crea que se puedan comentar la más importante es y tal vale yo iré aplicando y alguna te iré preguntar vale si tenemos más o menos una hora hasta que venga carlos creo que carlos va a estar igualmente así que vamos a empezar ya estoy aquí carlos muy bien 6 de picas bueno esa jota que hacemos aquí esteban hay dos opciones si ober ocho ober ocho reyes muy bien muy bien vamos a hacerlo ver hay muchos proyectos de color ya me gusta más el check rey se creo voy a hacer check reyes porque tengo bloqueado el color de diamantes voy a hacer check reyes en el turn y tiene un montón de manos disponibles para hacer reyes has visto como veteado bueno aquí vamos a poner un tercio del stack vale porque yo me fijo en que es un short vale esteban y aquí el tipo vete a súper pequeño vamos a hacer un over gigante chupar ha hecho un vez muy pequeño esto tiene pinta de tengo un 8 dentro de color tengo una dama débil vamos a intentar proteger nuestra mano aquí porque hay un millón de cartas en el river que no nos gusta esto por ejemplo era para vetear porque damas no tiene ocho va a trivetear y queda un combo sólo no gana 77 77 nunca haría col en el flop y luego un tercio en el turn así que ya la comentaremos esa aquí no vamos a abrir la que rodeado reyes en la control sol estar para esteban 36 35 se llega porque te porque crees que me gustaba más el check reyes en lugar del segundo barril grande porque podés inducir más podés inducir más no es porque el bar impacta mucho en el rango de defensa yo tengo un útil tiene todos los dama x jx de los de color de los de escalera 2.3 como me ha dicho el señor wizard aquí abrimos y ni tú me han hecho call el flop es interesante como jugamos aquí esteban acá jugamos a check tenemos mano de show don muy bien y y de paso tenemos información si ya pues muy bien que hacemos en el tour en el turno se apuesta fuerte nos vamos vuelvo a pagar vuelvo a pagar a ti vuelvo a pagar y ahora te pregunto cuántas jotas tiene el rival ninguna cuantos cuantos tríos de nueve se quedan le queda casi ningún 99 no tiene porque volvería a vetear el turn no no puede tener puede tener un 9 bueno vamos a valorar el river se tira no tiene nada vamos a ver si no paga al salto el tipo no tiene nunca una jota chequeando el turno entiendes interesante cuánto que hacemos aquí aquí tenemos dos opciones si acá acá podemos convertir la mano en un club o ya resignar y es muy pequeño o verbe pero con board doblado no hacemos o verbe vamos a vetear el tercio clásico y nunca vamos a hacer medio bote aquí podemos vetear muy pequeño con estos manos y vamos a hacer fall directo o forward pero como el tipo no paga todavía tiene algún asalto y algún backdoor si todavía puede tener a 6 de cora vale así que vamos a chequear el turn y revaluar el ritmo vamos a ver cuánto vete a y yo te preguntaré qué hacemos en el river yo te preguntaré en función de lo que haga él que hacemos que hacemos a una apuesta de 1.5 esto tiene pinta de ser 78 ahí tengo ases o santira no y aquí qué hacemos acá un tercio lo mismo lo mismo muy bien como el par de dos vamos a hacer con él o se ha tirado qué pena si al tur y el river de los interesantes muy bien vale parece que ya no hace ruido estoy más tranquilo qué hacemos aquí esteban default muy bien y aquí también fue el sencillo suite muy bien muy bien muy bien no 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 yo me queda claro que ese concepto que ese concepto ya lo tienes vale muy bien a cuánto sirve te damos aquí 89 8 y medio 9 vamos a hacer 9 vale porque estamos un poquito y querías de que no límite 50 no no límite 50 por si digo así no sé porque no muy bien aquí vamos a abrir vamos a ampliar el rango contra este jugador ahora te preguntaré por qué he trilleteado esa bien es difícil la respuesta no no es fácil porque crees que trilleteado esta considero que es un jugador muy luz por lo tanto a fondear mucho pero muy bien y luego hay otra razón más importante que esa pues ya bote trilleteado me don que a de cara que harías ahí con esas solo call hostia el otro paga el otro paga no veo muchos sets aquí ya tiene gigante el turno ya tienes quilombo el problema no es el cola aquí el problema es el 7 el 8 y el cora que hago en el river también tiene todos los faroles puede tener 67 68 78 78 78 voy a foliar la forma ha metido el segundo barril contra 2 esteban a cuánto tiene a cuánto tiene aquí a 23 3 tiene 34 bebés 30 necesita estaba sacando la cuenta 12 puntos 12 puntos 2 está bien estaba vamos a abrir un poquito más bien qué asco de haces vale mira mira que me nota bonita para estudiar ese perros pequeños dime cuál es el único movimiento que no haremos nunca que no haremos nunca apostar fuerte olímpico vale y cuál es el que me gusta a mí aquí con el rey de cora aquí 25 no noche estoy comité estoy comité sí 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 yo pensé que el rey de cora era una información extra pero por eso dije la que no no he pensado y aquí pues vamos a vetear vamos a arrastrar algunas manos me da igual lo que tenga si tiene 8 8 no pela da igual ya de river pues le voy a meter la que le queden le voy a poner 14 con 2 para el metro santi es lo que estoy haciendo si el tipo tiene mano me da igual si el tipo tiene mano me da igual me da igual si dice que vamos a hacer con la rey no tenemos otra si se tira flipo es si se tira se ha dejado se ha dejado 21 veces para dejarse 14 detrás le pongo que me paga yo creo que así he pescado esteban dame otra dame otra razón para hacer la tríbet con k10 off contra el chino que era un poquito luz había otra razón de peso a ver quién la sabe había un recreacional en la seda grande no lo llevamos un mano si hubiera un recreacional no hubiera triveteado yo no 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 perdón yo estaba mirando el par de acá y me concentré en esa mano vale quieto quieto no me refería a otro que hacemos aquí acá bueno a cada una tarjeta podría apostar 33 25 y bueno 25 darte a cheque entrar 25 25 si rey si hacemos con tenemos bloqueado a rey y ahora tenemos dos opciones chequear chequear y revaluar el river esperar a ver si no vete a river y le podemos sacar valor a damas y jotas en el river voy a chequear voy a chequear el turn y pagaremos en el river a no ser que haga pot tiene aj y hasta más suite de aquí es un jugador tai hasta ases puede tener damas la más habituales damas que hacemos en el river después de su cheque esteban 20 25 para que pague todas las pocas muy bien esteban muy bien comparado con el que juega cuando juegas tú tú eres mucho mejor esteban ahora te vas a mirar la pantalla con calma y sin prisa vale si vamos a acordarnos que el primero y el segundo han foldeado vale y que el jugador chino es bastante luz vale por eso le tiene que aunque a 10 o porque yo la tengo en la tabla como la puedo meter la puedo meter en tríbet una de cada cinco una de cada seis pero aquí la he metido por una razón de peso cuáles no hay ningún pescado te doy una pista te doy una pista te doy una pista yo te digo yo te digo dime jesús ayúdale puede ser porque las ciegas son unas rocas a ver cuántas cuántas has dicho una o las ciegas esteban hay que estar concentrado mira las ciegas o sea mi tío naketai de japón 19 vp un austríaco de los oilers de canadá con un 18 ganando todas las manos y encima tengo una nota de él no tengo una nota tengo una nota que no sé qué significa has visto porque le he hecho a tríbet muy bien continuamos muy bien qué horas en españa muy tarde no en españa dos y cuatro tampoco es tan tarde oye de momento empezamos muy bien esteban es increíble todas las manos la mano de hace de las a x yo sé que no me va a pagar en el river yo sé que no va a pagar en el river pero sé que me va a pagar en el flop 100% entonces hacemos 25 check 25 esta la abrimos o no están las tablas que tengo yo también la tengo en las tablas cuidado porque el botón es muy combativo en cuidado con el ruso tiene 140 bebés es un rival combativo y el chino es bastante luz tenemos rey 7 suites tampoco tenemos una basura interesante flor interesante flor está a ver tenemos un jugador luz aquí otro jugador luz aquí vamos a ver cuánto trivetean contra que van a trivetear más a menudo porque es un poquito luz así que contra él no voy a hacer call no me gusta este call con cuando el que lo ha hecho el open race es un jugador luz y los que hay que por detrás son agresivos porque porque van a trivetear más a menudo está aquí podemos abrir todos los reyes suited con dos rocas aquí podemos abrir y hay un jugador con el está caído podemos abrir hasta rey 2 suited aquí si queréis que hacemos ahora esteban pues por aquí un tercio del libro el tipo no sé por qué se ríe no sé por qué se ríe así que a un corazón haremos o verbe o tres cuartos y si hace cheque reyes pues tiramos y hasta podemos hacer clic y también no tenemos nada no sé qué hace pensando después de haberse reído la traducción fue entonces ha puesto puta y le va a poner tu hermana tu prima me pone puta y yo digo una cosa un tío que limpea de rusia le rolega 3.8 laguna pez pequeño y me pone puta este mundo es surrealista de manu que hacemos aquí esteban increíble acá podemos no podemos no podemos no es obligatorio vale contra este maníaco muy bien vamos a vamos a anotarlo pero vamos a hacer con el primero y luego lo anotamos que no se nos escape hostia puta cuidado que esta mano muy importante la del color contra el maníaco como jugamos contra él sólo call y si cae el trébol le vetearemos aquí podríamos donquear pero no lo voy a hacer wow vetea súper pequeño aquí aquí no necesitamos raisear ya lo hablamos con diego está y aquí cuando hay carta doblada ya no tiene sentido seguir pagando el maníaco voy a volver a pagar porque bloqueo rey 10 y rey dama y en el river balueteamos o no puede tener una dama puede tener las dama o dama jota la pregunta es balueteamos o no sí vamos a vetear vamos a vetear 1.3 el 20 por ciento del bote con la dama porque tiene algunas damas chequeadas reyes no tiene ninguno y sólo se ha comentado una escalera y las manos de puede tener una dama mejor y también puede tener una mierda colgada de un palo habéis visto como habéis visto como paluetea la dama importante este van vamos a aprender cosas pero mi amigo chinatown no es tan agresivo voy a trivetear aquí no estamos un poco de voy a hacer solo ahora vamos a he parado para que vean un humano interesante aquí aquí mano interesante y bueno interesante contra un rango no extremadamente luz bueno yo creo que esta tenemos que hacer solo col ese rey bastante malo porque tiene faroles con un rey y en el river que hacemos muy bien muy bien si vetea dos bebés nos tiramos que tienes dama siete porque evalúeteado pequeño la dama en el river hay varias razones esteban bien una porque te puede pagar mano como la que mostró se trata también te puede pagar con una x sí te puede pagar también una dama peor a pesar de que después tiene una dama tiene más damas peores que da más mejores porque rey gama no tiene con lo cual le quedas dama y j dama y tiene dama 8 dama 9 dama 7 suites tiene todas las damas dama 6 dama 5 tampoco tiene tampoco tiene un rey porque el rey vete al turn a no ser que tenga rey 2 de picas hay de trébol que diga bueno me voy a chequear con él pero yo creo que el rey vuelve a meter entonces y así mismo y sea mismo si él tiene rey 2 por ejemplo y voy a aportar tan pequeño le queda muy incómodo un rey exacto va a hacer solo con normalmente pero puede realizar el rey pero no es habitual que el rey en el turn se cheque un regular en olympia 50 vale pero lo más importante no evalúeteado por eso evalúeteado porque evaluando la mano y pensando con calma el rango percibido del rival el rival siempre tiene una mano mejor que la mío o peor peor en qué porcentaje tiene una mano peor casi el 100% es decir vamos ganando vamos ganando a todo menos a dama j y dama a dama j y demás que harán gol solamente no y luego tiene disponibles infinitos lo que haces no también y ahora viene la pregunta del millón que no está tomamos empieza empieza por enfermo vamos a poner solo esto vamos a poner que es un jugador lo de enfermo mental no es con desprecio es para que sepamos entender es para que sepamos entender qué tipo de jugadores claro con cariño como dice jesús es con amor a ver tampoco es con cariño porque es un enfermo mental pero abrir j6 off yo creo que ya es un ya yo creo que j6 off está en el 78% del rango no alguien tiene el equilapa mano o sea si yo fuera superta y lo entendería pero yo estoy jugando 23 24 o sea tampoco soy tanta y puede ser que oís salgata y muy bien aquí vamos a hacer sirvete a 11 y no vamos a foldear nunca a la forbet esteban ahí sí formatea hacemos instapush contra él instapush con insta no lo pensamos un poco que le pusiamos nos vamos a voltear muy a menudo ya te lo digo muy a menudo este jugador ha hecho solo call un interesante flop tenemos valor o no es si tenemos cuánto hay que meter aquí según el wizard lo sabes o no no se me gusta no muy bien creo que marca hacer una captura ya la hago yo hacer una captura y al final de la sesión lo veremos vamos a continuar lo voy a meter en el disco para que lo podáis ver 25% y luego le preguntaremos al wizard a flipar lo que prepara con el wizard tipo está pensando insta fall muy bien no podemos verlo ahora porque si abro el wizard con el navegador jiji poker me podía banear la cuenta entendéis si no pues muy bien bueno la big blind es un pescado estamos un poquito digna vaya a poder estar vale me gusta más el sol de momento estamos rodeando muy bien todo está funcionando de puta madre este jugador es muy luz este no tenemos datos hostia se ha bugueado se ha bugueado shishy poker lo veis o no cuando hiciste la captura ahí también se nos había congelado se ha bugueado se ha bugueado reconectando no creo que sea el internet porque el internet no ha fallado chicos desde que me puse la fibra óptica se cayó un día durante 20 minutos y porque hubo pues una avería genérica en toda la en todo el país en todo el país lo de la tormenta solar no era eso no no eso es no no me afectó la tormenta solar lo sabías no me afectó para nada porque ni me enteré mira cómo es allá mira cómo se llama mi amigo esto es increíble choripán choripán se llama hostia ya se ha vuelto a buguear esa mierda tío odio odio estos buks tío así puedo arreglarlo parece que ya vamos a arreglar muy bien choripán y madre que mira que hay mira que hay knicks feos pero choripán tenemos aquí esteban aquí pagamos con 10 es al límite nueves ocho siete sería más en el botón aquí está en el límite ahora tenemos que ver si el jugador está yo no no está ahí estamos un poquito de ip tiene 102 que harías aquí esteban y con esa información pero hay una razón cuáles el 7 no cae nunca chis y póker que los acordáis jesús tú te vas a quedar un ratito hasta que termine esta parte con esteban media hora más que te quiero enseñar una cosa del wizard gratuito gratuito hostia vaya turn esté muy bien aquí chicos tenemos una decisión muy fácil sabéis cuál es martens en martes es el martens en más fácil de la historia sólo paga y ahora tenemos que decidir si tiene valor o no qué opináis tiene valor o no las dobles para mí sí para ti no tiene valor vale tiene un draw casi siempre por eso ha hecho pequeño y luego con si tuviera cuatro no jugaría así nunca interesante contra mi amigo chinito el de j6 perfecto el turn no necesitamos vetear le ganamos a todas las broadways wow vetear medio boten el river puede tener las cuatro o las cinco puede tener las cuatro es la mano que me encaja no voy a blue cachear con el 6 vale chicos también tiene algunas pockets que convierten en valor en el river muy bien aquí vamos a hacer el quiz pequeño cuidado con este jugador cuidado con este jugador cuidado con el maníaco no me da cuenta que era un maníaco le tenía que haber puesto la mitad del stack no me da cuenta no me da cuenta no me da cuenta me pagan qué hacemos aquí esteban y acá también considerar tenemos valor o no bueno no esto es por estructura un tercio es un range de bet hay que continuar pequeño con todo el rango con todo el rango con todo el rango esteban yo te pregunto qué manos fuerte qué manos tiene para pagar aquí mejor que la nuestra dime una mejor que la nuestra sí ninguna hasta más suited hasta más suited 7 7 6 6 6 7 suited ya está hay que continuar aquí aquí vamos a hacer call contra mi amigo japo estamos un poquito deep no voy a formatear esa nunca ahora ya la tiran todos los 7 está para mí para mí aunque tenemos el backdoor de color para mí triveteando a middle esta es fall para mí para mí esta es fall el tipo chequea el flop bloqueamos damas y j puede tener as dama alguna vez vamos a ver si chequea el turn y si chequea el turn que bloqueamos as dama también va a tener 10 10 algunas veces puede tener as 4 o as 5 suited no voy a bluffear porque tiene todos los las manos de showdown que me pueden pagar as dama o showdown as j suited le podríamos haber robado el river muy bien aquí vamos a rolear a 3 puntos no 3.5 la big blind es bastante tight él es un pescado eh tiene el stack caído pues pescado ahora se cae al 8 hoy va chicos el ruido como jugamos aquí esteban me gusta pequeñito que no coño que te lo he explicado 100 veces hoy pescado que no quieres aprender aquí meteamos 3 calles grandes meteamos grande grande gigante hay que acabar el link cuanto antes que es un limper tío que no lo ves con el stack caído esteban te lo he explicado hace 2 horas lo he explicado 100 veces no quieres aprender esteban no quieres aprender no tomas notas de las correcciones y luego sigues cometiendo el mismo error hay que metear grande que es un pescado uuuh interesante mano pero el tipo metea medio bot en este en esta en esta textura ehh voy a hacer solo call aquí tengo mi peor proyecto de color le va a metear el segundo bar el 100% aquí eh 100% hasta me puedo comer un overbet hostia gana caballero la pica no cae nunca muy bien esteban te lo he explicado 100 veces hoy y 1000 veces el último mes y medio que apostamos el pot contra el pescado esteban que no te enteras que no te lo metes en la cabeza donde esta tu actitud de las orejas no te acuerdas de las orejas que te he puesto esta mañana pues venga ya sabes que significan esta caído a ostión uuuh interesante bueno aquí meteo de un tercio y ahora tengo que decidir si vale la pena meter un segundo barrer o no y yo creo que la respuesta es no me voy a cobrar la equity le gano todos los draws de color y puede tener as dos as cuatro as cinco a ver si le caen las en el river ahí va que le ha caído que hacemos en el river vamos a ver la extender pero vamos a querer meter todas tres cuartos tres cuartos tiene dobles as cinco as ocho se va a pagar con el asalto en el flop muy bien perfecto no he querido vetear el tour porque creo que voy ganando muchas veces muy bien esteban cuando hay un limper y tú ligas una bomba que hacemos mira lo está aquí sí pot cómo vas a meter cómo vas a acabar olín 67 bebés meteando pequeño pescado de los cojones cómo vas a sacar de la caja meteando pequeño en el flop hijo mío es imposible no hay estructura para vetear bett bett olín meteamos grande gigante y olín si cae una blanca en el tour podemos vetear un poquito menos del bote y vamos a olín en el river esteban es de no limitados esa es que estamos igual esteban uuuh mano interesante esta mixeamos aquí no hay ningún pescado uy hay un pescado aquí toca pagar eh hay un pescadote tiene pinta de pescado con el stack caído vamos a hacer call hostia me cayó y aquí vamos a ver el tipo de chino pero esta chicos esta no podemos fallear nunca aquí cuánto metíamos aquí esteban y acá un tercio con todo el rango un tercio cuando el tipo chequea para que nos haga check race hostia se acometa escalera bueno el tipo mete a un tercio aquí no voy a jugar a check race el bar es súper estable aquí vamos a proteger nuestra nuestra mano el tipo tiene todos los dros de color con una jota o una dama vamos a vetear grande aquí vamos a seguir jugando a check call y ya estoy pensando que bet le haré en el river ya estoy pensando el bet del river si tiene a rey o rey dama tenemos un problema el tipo vuelve a vetear el tipo vuelve a vetear es muy tight eh voy a hacer call y si me gusta el river voy a donkearle creo que le voy a donkear el river bueno chicos chicos aquí aquí voy a jugar a check a ver si tiene damas o bases y nos vuelve a vetear no me jodas tío que tiene jotas tiene una basura tío que mala suerte que mala suerte que tenemos poker no tiene ningún sentido racear ahí bueno aquí vamos a volver a pagar en el tour contra pikachus tiene todos los faroles nuestra mano mejora un poco es un buen jugador eh tenemos 20.000 manos de él eh Santi y si en el river de donkeas 10% si pero es que el problema es que si tiene un farol se tira siempre y si tiene una mano va a vetear siempre entiendes no vale la pena el poker es mejor hacer check bien aquí os voy a explicar por qué foldeo porque estoy bloqueando sus faroles lo veis o no veis que estoy bloqueando sus faroles lo veis o no que estoy bloqueando sus faroles si bloqueando de caler y color estoy bloqueando las nudes el tipo tiene un montón de 10-10-10-6 7-6 suited tiene proyectos de color con el 7 es muy buen jugador eh ya lo tengo estudiado el river pues no era horrible en el river hubiéramos tenido que pagar muy bien eh jesús no me vale no vale la pena vetear pequeño en river pues podría hacer solo call con jj y si tiene dama dama va a vetear siempre no va a hacer nunca check con dama dama ¿entendéis? ¿y si juega a race? ¿cómo? no pero si yo veteo pequeño me race ya tengo quiloline y es lo mismo jesús en ese spot ¿para qué vas a vetear de cara al 10%? si esa carta hace esa carta fortalece su rango y si tiene un farol no va a vetear y si vetea el farol y si vetea el farol le saco el máximo ¿entiendes? y si hago check pero si hago check él va a vetear todo su rango de valor todo pero los faroles no las manos que vetea por valor en el river me hacen call cuando yo veteo ¿entiendes? la gente no es gilipollas si veteo el river le estoy diciendo tengo un rey o ases no a ese tamaño bueno pero un 10% si el tipo tiene dama dama a lo mejor me hace solo call o jj pero si hago check el tipo se sentirá como dirá tiene pocket tengo dama dama meto un balo eh uy interesante flow esteban bote polarizado contra choripan ¿qué hacemos aquí? y vamos a apostar con todo el rango si claro una mierda colgada de un palo vamos a apostar con todo el rango ¿ves por qué no puedes polarizar? ¿ves por qué no puedes polarizar? porque no apostamos todo el rango aquí el rango polarizado nunca lo convertimos en bluff jugamos siempre al showdown ¿qué hacemos ahora jesús? después de que ha caído el 3 o protegerlo el tipo tiene pocos proyectos de color protegerlo me ha apagado me ha apagado wow bueno el tipo no tiene ni 10 ni 9 yo creo que tiene ASX con un diamante eh lo más seguro porque no ha veteado el flop y ha hecho solo call en el turn yo creo que le voy a volver a vetear en el river eh y aquí otra vez vamos a volver a vetear no tiene una mierda estaba cantado aquí vamos a vetear 3 cuartos por valor ¿por qué? porque el tipo no tiene casi nunca color y si tiene color nunca lo va a raisear porque no son las nudes y si raisea tengo el blocker de nudes check check veteamos el turn con dobles parece que la mano de AS3 es la mano del día Esteban el rango polarizado no se hace apuesta a continuación porque en el flop tengo una mano de con AS3 tengo una mano de por eso no se vetea Esteban tienes que aprender a identificar las cosas vale que tú no no bueno como estás polarizando porque te salta la estrategia supongo que entenderás que tienes que aprender a polarizar bueno aquí tenemos una una decisión difícil ¿qué hacemos aquí? acá es forbetofol no 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 porque eres un pescao que no se sabe ni una tarjeta el forbetofol es cuando escuicean pescao no te sabe ni una ni una ni una Esteban te sabes ah claro ni una te sabes ni una te has aprendido hijo dama 10 dama 10 bueno el tipo vetea un quinto del bote aquí tenemos que hacer columna con el backdoor de color si cualquiera si cualquiera ha veteado un quinto solo y aquí tenemos si pagamos el turn si pagamos el turn foldeamos el river pero es que es un jugador tan tie que es que no vale la pena he pagado casi por set value y cuando ha pegado veteado en pequeño pensaba si tiene la madama va a volver a vetear pero no ha veteado pequeño el turn entonces bueno nos complicamos la vida vamos muy bien el objetivo de esto ya sabéis cuál es que Esteban aprenda y se de cuenta que tiene que dejar de ser un pescado que no se sabe ninguna respuesta y fíjate que ahora no está jugando Esteban pero no te sabe ninguna no hacemos forbet o fold en un trivet no hacemos forbet o fold si es un trivet pot se puede hasta foldear se puede hasta foldear contra él se puede hasta foldear contra él trivet call es un trivet pot es que te tienes que relajar Esteban si te supiera la estrategia si te la supieras estarías relajado y te sabría la respuesta de memoria como se la saben todos pero tú no te la sabes Esteban por eso no paras de fallar jugando a póker porque no te saben las estrategias y acuérdate una cosa hoy estamos con las estrategias avanzadas ya no estamos con las básicas esta bueno voy a abrir porque hay un pescado en la BB interesante flop como jugamos aquí Esteban acá check sí claro evidentemente que hacemos check yo te pregunto hacemos check call check raise depende de qué tamaño bueno pues ¿qué hacemos con tal pescado? eh pot muy bien muy bien y aquí vamos a jugar check raise aunque no tengo picas y si no me gusta el turn resignaremos tranquilamente muy bien ¿qué hacemos en el turn ahora después de que haya pagado? ahora ahora tenemos showdown bien no no tenemos no tenemos showdown tenemos una mano de valor esta es la mano de Galala Mao hacemos check raise y volvemos a vetear el turn el tipo tiene muchas manos que no ganan pero nosotros tenemos que volver a vetear en el turn fíjate que ahora tengo escalera lo ves o no pierdo contra el JQ y el color backdoor la pregunta es ¿qué hacemos en el river check call o veteamos por valor? creo que es mejor vetear por valor es el aparecedor donde estamos parados muy bien vamos a hacer 27 y si pusiera nos tiramos solo va a pusiar el color si vete a volante y si tiene a JQ la call seguramente si pusiera es una putada él también tiene toda la mano puede tener ases con el as de diamantes y pagar eh bueno aquí he metido el flop vamos a meter el segundo barrel está pensando mucho si solo paga puede ser que empatemos ¿has visto que mano tiene? eh escalera por abajo escalera por abajo escalera ostia mirad que mano tan interesante espero que no tenga 10-9 y nos blockache con algún asalto con el 9 wow me hace mini race me hace mini race voy a hacer solo call eh pues si pusheo empato con el 10 y me gana el poker y el 10-9 voy a hacer solo call aquí chicos voy a hacer solo call y vamos ganando de calle tío que mala suerte pero bueno está bien no pasa nada por un lado ganamos un pastón y por el otro pues empatamos eh hacemos una pausa vale esteban un segundito que me muero de sed es que ayer desconecté la nevera hace dos hace un día y medio desconecté la nevera para descongelarla que se me había quedado un poquito de había un poco de escarcha y un poco de hielo enganchado en la parte del congelador lo saqué la he dejado durante un día y medio la nevera va perfecta ya ya la he vuelto a configurar y pues no bebo nada desde hace 3 o 4 horas que he ido al súper y no he bebido nada frío ahora vuelvo vale y con la granizada pues hace un calor que te mueres ya vengo chicos a ver te he echado unos cubitos el congelador el congelador va bien pero la nevera le está costando un poco la he enchufado hace 2 horas y media 3 todavía no ha empezado a enfriar venga vamos un poquito de agua mineral agüita mineral Santi puse la mano esa que en el wizard las damas rey en el board cual cual ah que dice la mano hay dos opciones básicamente con esa mano está el bet de 20% del bote yo he hecho 25 esa es como la que tiene más eb por decirlo sin arriesgar tanto la que tiene más eb o la que tiene más frecuencia es que es la que tiene más frecuencia esa la de betear 20% pero la que tiene más eb es la de bete pot ¿cuánta frecuencia tiene el 25%? el 25% perdón el 20% perdón el 20% has dicho sí 50% y el otro 50% que hace hay un 30% de check y que más pero la que tiene más eb es la de bete pot como la que quiere decir la que tiene más eb o sea que se gana más dinero a largo plazo vale ¿cuál es? la de bete pot betear el pot hostia no se me había dicho no he dicho no es pot es over pot perdón porque es 26 de un bote de 21 vale una pregunta una pregunta una pregunta ¿qué frecuencia utiliza el over pot en ese flop? apenas un 6% 6.7 vale básicamente es circunstancial lo hace muy poco aquí tengo un stack caído que tribetea pequeño aquí tenemos que pagar por estructura chicos aunque tiene manos muy fuertes hay que pagar vale te dejo el lo dejo ahí en el chat muchas gracias muchas gracias voy a pagar o forbetear aquí uff vamos creo que tenemos un call muy fácil aquí y aquí tenemos un forb fácil contra ese jugador muy bien ¿cómo vamos a jugar esta mano Esteban? madre mía que bomba contra el de 34 estamos all in y contra el otro ahora veremos ¿qué hacemos aquí Esteban? es contra 2 eh y hay un pescado un tercio este tiene todas las bombas eh cuidado bueno el tipo metía grande el flop eh el tipo metía grande el flop porque hay un pescado puede tener ases pero yo creo que vamos a jugar por cajas aquí eh voy a meter el segundo barrero aquí ahí voy a meter los 3 barrels aquí vamos a jugar por cajas chicos ahorita un poco grande pero tiene 110 bebes eh vamos a hacer 27 solo no hace falta metiar más grande si pusheas una putada pero puede tener las J de picas eh puede tener las J de picas eh puede tener las J de picas también eh chicos el tipo paga se dobla carta aquí tenemos dos opciones check o push ¿vale? ¿cuál te gusta Esteban? push ¿a ti te gusta el push aquí? con un full no irías all in así que es un error gravísimo el que acabas de cometer si tú tuvieras una mano de valor no irías all in porque sería full ¿entiendes? o ases o haría check a dejar ligarle claro este caco es fun claro espero que agaché con ases y aquí pues resignamos el farol y este hostia ni a dobles Esteban no podemos ir all in en el tour porque es de pescado que no piensa ¿entiendes? el all in en el tour no representa ninguna mano antes de blufear tienes que pensar ¿qué mano puedo representar? el 4 el 4 no hace check grace en el flop ¿entiendes? ha caído la peor carta me concentré en ver el color y no que se había comprado y el bloqueado set Esteban ¿tú beteas el turn Jesús? en un SPR de 1 ahí no, ahí ya no cuando el tipo ha beteado muy grande estaba a punto de hacer solo call no, no, no estaba a punto de hacer solo call voy aquí vamos a hacer call porque este es un maníaco hay dos pescados todo el mundo tiene mucho stack no voy a hacer three bet voy a hacer solo call vamos a hacer solo call y en este flop a ver qué hace es un mega maníaco mega maníaco yo creo que una le vamos a pagar no sé que vete el pot el tipo chequea vamos a intentar robarle el bote no creo que valga la pena no creo que valga la pena no creo que valga la pena intenta robarle el bote ahí no creo que valga la pena tiene todos los a rey as dama rey dama ahora vete a tres cuartos hostia gana caballero me caí al 10 estas fall joder qué calor que hace hoy quedan 15 minutos para que venga Carlos muy bien acá estoy anotando y viendo todo chicos lo que nos ha dado Carlos y Víctor en el wizard lo podéis hacer gratis la versión gratuita del wizard te ayuda con eso te logueas y puedes poner la secuencia pero Santi eso es nuevo con el wizard yo primera vez que lo uso pero la verdad está súper bueno yo esta mañana esta tarde estaba analizando mandos con el wizard es gratis hay una parte que es gratis lo pones en el navegador te logueas y si en un momento te dice ya no tienes más opciones pues te logueas con otro con otro correo o correo claro aquí tenemos una mano interesante aquí vamos a hacer forbet call aunque el tipo tiene un 8 de trivet aquí va a tener un 10 aquí va a tener 10, 10 y medio vamos a hacer 23 para pagar el push y si solo paga pues jugaremos la mano posflow queremos que pague porque me cae el as siempre muy bien muy bien aquí vamos a reducir el tamaño porque la BB es una roca del inframundo aquí no voy a continuar contra este jugador en este board uuuh, debería continuar uuuh, este me ha cao es que es una roca voy a intentar tirarlo de 7-7 a ver si tiene 7-7 y se tira si me paga por resignamos y ya está a ver si tiene una pocket uuuh, me hace check-raise una puta roca me hace check-raise vamos a ver este as 3 suited uuuh, que interesante bien, esteban que hacemos aquí? la convertimos en blue o no vale la pena? vale la pena proteger el 3 o no? no bien, voy a jugar a check vale chicos, voy a jugar a check pero la mano va a ser durísima porque es rango polarizado tenemos un poquito de show va a ser muy dura porque no nos va a gustar ningún turn ni ningún river ninguno si ahora chequeo me ganan todas las pockets y gano a as j suited entonces aquí tengo que decidir si voy a bluffear o no esteban, vale la pena bluffear contra este jugador? no, hay bastante luz y no ganamos a casi nada, eh? chequi chequi vamos a pedir que tenga as 5 de diamantes tenía 10 es no se tira ni harto vino le podríamos haber veteado turn y river pero contra este jugador no vale la pena el rango polarizado tenemos showdown no vale la pena no vale la pena vetear a mi no me gusta yo creo que podemos ganar algunas veces chequeando porque es el rango polarizado chicos, eh? con el 3 ganamos alguna mano no muchas la queremos convertir en bluff el turn era un buen momento uuh medio bote aquí cuidado, eh? medio bote aquí cuidado vamos a apagar una medio bote aquí cuidado el turn es bastante interesante porque ahora si el tipo tenía dobles vamos ganando bien cuando cae el rey que hacemos en el river esteban? después del cheque hacemos hacemos una vez de cuánto? y acá me pueden pagar automática o 3 cuartos no hace falta ni pensar 3 cuartos para que me pague 9-7 o que me pague el 10 puede tener as 10, eh? veteando ganando el flop tiene as 10, dama 10, j10 y as 8 también de cola que se ha cobrado la equity muy bien 3 cuartos esteban automático 3 cuartos automático tiene miles de cartas de manos disponibles para pagar ahí no veteamo pequeño tienen miles de manos disponibles muy bien perfecto 2 muy bien vamos una cajita arriba no está mal 40 minutitos jugando no está mal los patos aquí los vamos a abrir o no roca roca queda un jugador un poquito luz vamos a abrirla perfecto se tira el luz aquí vamos a abrir también se tiran esta es instafall me paga un jugador tai luluxiu hostia vaya flop esteban y me donquean que harías aquí? y jugaría a Chek a Col muy bien, Chek no puedes jugar porque un tío ha veteado no, no, no aquí vamos a hacer 8.1 el tipo chequea vamos a seguir chequeando aquí tenemos un poquito de showdown este hay que continuar ah pues si hace lo del boxeo voy a chequear aquí es un trivet pot ¿cuánto metíamos aquí Esteban? 25 ¿de dónde sacas el 25? ¿de la gorra? ¿cómo que un 25? 33 mínimo 33 esta mañana lo hemos trabajado tenemos bloqueado la escalera uy, aquí me queda el 4 vamos a reasear A6 y J no tiene puede tener 8-8 pero como ha veteado el pot pues le vamos a reasear y aquí en el river no creo que ganemos con 2 pero bueno los dos pueden... uy, el otro me paga uy, el river es interesante se ha completado Q9 de trébol pero no se ha completado nada más ¿lo veis o no? solo Q9 de trébol y KQ de trébol le pusiamos el river con el set estamos convirtiendo la mano en un farol y a rezar que no tenga 8-8 se tira debe tenerla solamente o debe tener el draw de color con... debe tener el draw de color debe tener 6-7 de trébol algo así y no le ha caído hemos sacado 20 bebés extras, eh la del 2-2 que tenían no lo sabemos porque ha veteado gigante, ¿no? no... reira más suerte debe tener... ¿Qué hacemos con el 7 en el River? Ha chequeado hasta el River Un 25% Excelente Voy a voltear un poquito más grande de lo normal O me raicé al River Chequen el flop, chequen el turn y me raicé al River ¿Qué harías ahí? No, por esto ya o foldearía el toque Porque no blue cacheo Él también puede pensar Me ha pagado, el pescado me ha pagado Voy a hacer medio bote A ver si tiene AJ y me paga Tiene pinta de pescado Nada, tiene una mierda, tiene un droga fallido Espera, la dales estamos pegando Por cierto, Víctor, muchas gracias Es lo del wizard muy interesante O sea, hay que meter el 25% ¿no? 20, 20, 20 Bueno, 20 o 25 no hay tanta diferencia Ah, yo no he sido bien Básicamente ahí se polariza a vetear muy pequeño O vetear muy grande Pero dice que es mucho mejor vetear pequeño Es que el jugador era muy luz Era un 29 de vp Y tenía un rey sobre limpia Tenía un atento estilo de 50 He preferido vetear pequeño y arrastrar Y luego vetear el turn Me gana 10J y el color Puedo vetear pequeño y luego volver a vetear pequeño Y que me siga pagando un trébol Hazme un favor Puedes volver a poner la mano en el wizard Poner que veteas un 25 El rival te paga y cae Un 3 de picas en el turn O un 6 de picas en el turn A ver que te dice el wizard que hagas A ver si te dice vetear ¿Veteo cuánto? ¿Veteamos cuánto? Hombre, lo que hemos dicho Ah, veteas 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 Veteas, veteas 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 ¿Qué dice el wizard? A ver si tiene el dolor de color y ganamos ¡Ay! Tiene la jota, qué pena Qué pena, qué penita Muy bien ¿Lo entendiste o no, Víctor? Sí, estoy viendo cómo es ese Porque el problema es claro Bueno, lo que haces es Elegir, elegir Arriba la opción Que vas a escoger, la del vetear el 20 o el 25 Y luego te permitirá Hacer lo que hace el otro Y pones que haga call ¿Entiendes? Es un árbol de GTA o wizard Yo he aprendido a hacerlo hoy, no lo había usado mucho Había usado otros solvers Pero wizard no, y la verdad que me ha gustado Uy, aces Con esta terminaremos, ¿vale? Esteban Para tener 5 minutos de descanso Que es que hace tanto calor Y las luces necesito Necesito lavarme Muy bien O se tira todo el mundo Bueno, me he quedado el pescado Me paga Esteban, ¿qué hacemos aquí? Pot Tres cuartos Lo dice una tarjeta El tipo paga ¿Y aquí? Overpot Con carta doblada No hacemos overpot, tío No te enteras Pero No te enteras Con carta doblada Nunca hacemos overpot Jamás Con carta doblada Tres cuartos o pot Nunca overpot Tres cuartos, pot Ha hecho instafol, ¿eh? Instafol el otro también Y aquí a ver si ganamos con asalto alguna vez A ver si tiene rey alto Con rey de cora Dama ocho, perfecto Muy bien Esta será la última Hay que espabilar, Esteban, ¿eh? Hay que espabilar, ¿eh? Muchas manos bien, ¿eh? Muchas manos bien, Esteban Pero hay muchos conceptos de no limitos Que todavía no los tienes claros Bien ¿Qué hacemos aquí, Esteban? 25 No No apostamos nunca Un boar monocolor con Topper, hijo mío Ni de coña apostamos aquí Tienes una mano de showdown Ultra débil Súper vulnerable La intentamos llevar al river barata El tipo vetea un tercio Call El tipo vetea un cuarto Un quinto, medio bote Call El tipo chequea Y ahora tengo que decidir Si voy a valvetear o no Voy a valvetear un tercio Para que me haga call Solo con una mano Que me gana Por ejemplo, ¿esa lo has visto o no? Sí Bien Esteban Deja de querer vetear 50% Overpod Antes de contestar Piensa Mira lo que hay en la mesa Porque no te fijas, Esteban Cuando tú juegas No te has enterado De dónde estaban los short stacks Cuando yo juego No Los short stacks, obviamente Se ven a la legua No limit 50 Con las mesas tan grandes Pero, Esteban ¿Sabes lo que es una mano de showdown? Sí No lo parece No lo parece Bueno No lo parece No, hay broma, hay broma Hay broma, Esteban Estoy de broma Fue bastante bien Bastante bien Ahí lo pasé Tanti al chat Ahí lo calculé Muy bien ¿Qué dice? Vamos a ver qué dice El wizard dice Hostia, no veo una mierda Pero es que tengo la luz aquí delante Vale, aquí se ve muchísimo mejor Muy bien El wizard dice que si cae el 6 de picas Uh Próximamente en la mano que tenemos a Joel El AC 0% 0% de all-in Obviamente Wow Hay que chequear el turn Hay que chequear el turn Mira, mira Por frecuencias Eh Bet Wow Wow 18% Hacemos bet 18% Hacemos bet Hay 12,5 combos Hay que hacer cheque en el turn Claro Beteamos el flop Y chequeamos el turn Porque ya no tenemos valor Contra el color Y queremos inducir Bet en el flop Y cheque en el turn ¿Lo entendéis o no? Muy bien, Víctor Muy bien Bet en el flop Bet pequeño Y cheque en el turn Para hacer cheque call bet Ahora pon que el rival betea Dos tercios A ver qué ocurre Y dime qué opciones da Hacemos call 100% ¿No? Nunca va a hacer cheque El rival betea dos tercios ¿Cómo? Dos tercios Sí O sea, tú chequea Voy al baño Vale Dentro de cinco minutos Vale Vale Yo voy a bañarme Ahí voy a lavarme la cara Espera Voy a quitar el sonido Del Discord Que me está matando Víctor La idea es que ahora Veamos qué hace El Wizard Cuando Cuando tú chequeas Como él pide Y el otro betea el 66 O sea No me ofrece 66 Me ofrece por ejemplo En voto de 29 Me ofrece 22 O 14 Bueno Pues betea 22 O 75 Es casi un Bueno, es igual ¿Qué dice? Cuando el otro betea 22 Call 100% Wow Wow Vaya, vaya Vaya Bastante sorprendida ¿Qué dice? Dime, dime No me mandes fotos Dime qué dice Luis Ahí, Víctor Básicamente dice 49% Fort 43% Es que el Wizard Es muy listo Porque Tiene en cuenta Que cuando tú tienes a Rey En ese board Veteas pequeño Y te pagan Si te metían grande Si te metían grande En el turno En ese board ¿Qué manos tiene el rival? O sea Le ganas a Kakú El resto de manos Son colores Escaleras ¿Lo vís o no? Algo en slow play ¿Entendéis o no? Cuando el rival Paga pequeño Y te metía grande Ahí tienen ¿Qué faroles tiene? ¿Mitad call? ¿Mitad fall? ¿Dice? Sí 49% 43% Ahora me caí Más o menos A partir de ahora Usaremos esto De Víctor Aquí es fácil Sí, sí Está bueno Está bueno Sobre una Así que Más que tantas Manos de tribunes Ya quedan ¿No? Pero en este nivel Claro En este nivel Por ahí Te pagan los sitios De conectos Ahí al for ¿No? Bueno Un 7, 6, 6, 5 De tribunes Que lo pueden tener ahí En este nivel Sí Seguramente Sí No estoy Ok Me pude pensar En el rango Viste No sé cuántos tribunes Tiene el rango De él Ahí Estando todas las cartas Ahí en el borde De tribunes Igual el rango Que tiene ahí El otro Que hizo O sea Que hizo Poner el flow Igual Ahí está A mano Esa es Pretenido Un segundo Chicos ¿Eh? Carlos Tú no empezaste a jugar ¿Verdad que no? Todavía Estás estudiando No Estoy estudiando Santi Vale Voy a parar Este vídeo ¿Verdad?